No, 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 ella está presente, ¿cómo es que dice? En su presencia se ve nacer, el fruto de la esencia alimenta conciencia. Sí, 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 sí. ¡Eso es! ¡Saca, saca, saca! En su presencia se ve nacer, el fruto de la esencia alimenta conciencia. ¡Vámonos, vámonos, Guadímelo! El Guadí la tiene, el Guadí la tiene. Lluvia, cayendo sobre tierra, sobre tierra Lluvia, cayendo sobre tierra, sobre tierra La presencia se llena, el supo de su esencia La energía nos conecta, nos conecta Lluvia, cayendo sobre tierra, sobre tierra Lluvia, cayendo sobre tierra, sobre tierra La energía nos conecta, nos conecta Lluvia, cayendo sobre tierra, sobre tierra Lluvia, cayendo sobre tierra, sobre tierra Cállame mi celo, baja el río, río. 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 Lluvia, lluvia, cayendo sobre tierra Lluvia, lluvia, cayendo sobre tierra Lluvia, cayendo, cayendo sobre tierra Lluvia, cayendo sobre tierra Lluvia, lluvia, cayendo sobre tierra Llenar el embarro, plafino, ya tan falso No queremos hipocresía Solo queremos llenarnos de alegría Oh ya ya, protegernos Cuídanos y mantenernos Marta, 47, indestructible, 420 Oh ya, sobre tierra Lluvia, lluvia, cayendo sobre tierra Lluvia, 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 cayendo sobre tierra Lluvia, cayendo sobre tierra Eso fue sólido